Música Según día duerma Música Echaci эта wealthy Derect viennent Derect 其实 Derect Derect Gracias por ver el video. Customer, customer. Wow, wow, wow. Thank you, thank you very much. Thank you. Thank you very much. I don't understand. Oh, OK. Oh my god. Hey, hey. Tu as well. Yeah. Hey. Hey, hey. Hey. Hey, pre-full. Hey, man. I said hey, pre-full. I don't understand. Hey, pre-full, as you. OK, today you know hey, pre-full. Hey, pre-full, and I pay me for waiting for you by now. ¿No? No, no, un prefú. ¿Qué va a hacer si su dinero? Me mantiene dinero para qué tal me entienden para mi negocio. ¿Dónde le pagan para qué tal me plutas? ¿No? Give me dinero para qué tal me toca ¿De qué tal me gusta? ¿No, no. ¿No? No, no. Me mantiene dinero para qué tal me gusta. ¿De qué tal me捏? Para qué tal me gusta para qué tal me gusta. ¿Dónde puede pagar para qué tal me gusta? No, no, no. ¿Qué tal? Se ve, ¿la persona? ¿Se ve, la persona? Yo voy cos weekend. ¿Cuál el tiempo te aseguró? Claro, pues no puedo terminar todo el día de после. El tiempo dice he ocurren con mi trabajo durации pero en cu stimmt. as hecho su ¡Suscríbete al canal de YouTube si te gustan el video!